Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mechocoprado, gramática, pero aparte de esto, soy la persona que adoro la estética. Me encanta Rubén, me encanta el barroquismo. Qué bonitas esas figuras, qué bonitos esos dorados. ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su ujulia? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza de la carne? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te boté reclinismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Durante tantos años la necesidad, y la más, y la más, y la más. ¿De qué no tengo que infarpar ahora? ¡De una! ¡Vaya, vayamos, vayamos! ¡Vaya, vayamos! ¡Vaya, vayamos! Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco, que aunque me esté conmigo mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, sobre la cuestión de tiempo, voy a salir a la calle, a gritar lo que siento, a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, estoy en un buen momento, y he construido por dentro, y esa jorra que tanto tenía, se fue un poder alto y ahora es una jorra de posta. Soy una jorra de posta. Yo soy una mujer real Y si me pongo a disperar Tengo una cosa de cerrar Que a veces me pido Y me aconseguí una cosa de cortar Si estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle Voy a gritar lo que siento A los cuatro viejos Y en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa joya que tanto tendría Se fue un poder alto Y ahora es una cosa de cortar ¡Vamos gente! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Voy a salir a la calle Voy a gritar lo que siento A los cuatro vientos Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto temía se fue Recorder a la calle Y ahora es una cosa de cortar ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡No! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Suscríbete al canal!